Ahora es especialmente la variedad hominis del ser humano. También de la tungiasis, producida por Tunga Penetrans, que es una enfermedad más tropical. Y finalmente, pediculosis, capitis o pubis. Entonces, tienen que conocer las características clínicas y el tratamiento adecuado. Entonces, vamos a dejar en el uso la palabra a sus compañeros para que hagan la presentación. ¿A quién les toca? Doctor, buenas tardes. El grupo 5, doctor. Ya están programando. Ya, vamos. Doctor, buenas tardes. 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 Bueno, ¿se me escucha, no? Sí. Ok, ya. Ahora, bueno, vamos a comenzar, ¿no?, con la escabiosis, la pediculosis y la trinogiasis, ¿no?, que son enfermedades ectoparecitarios, que afectan, son endémicas en países en vías de desarrollo. Bueno, continuando, hablaremos, yo hablaré sobre la escabiosis, ¿no? Enciende, por favor. Bueno, ¿qué es la escabiosis, no? Es, para, como introducción, la escabiosis es una enfermedad dermatológica y es una de las más comunes. Entonces, representa una gran parte, una considerada parte de las enfermedades cutáneas, ¿no?, que se registran en pediculosis en vías de desarrollo. Como ya sabemos, la SARNA está presente en todo el mundo y los grupos más vulnerables son niños pequeños y personas de edad avanzada de comunidades de escasos recursos. Son especialmente afectados por enfermedades y sus complicaciones. Las tasas más altas de infestación se registran especialmente en comunidades que consisten en hacinamiento, pobreza y que tienen un acceso limitado al tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la definición, ¿qué podemos decir? Bueno, acá la SARNA humana es una infestación parasitaria causada por Sarkoftes, Scabibar o Minis, ¿no? Este es un ácaro microscópico que se introduce en la piel y deposita sus huevos. Ya después explicaremos la fisiopatología de cómo ocurre todo esto, ¿no? Que desencatenar una respuesta inmunitaria del huésped que origina un plurito intenso y manifestaciones cutáneas variadas, ¿no? Bueno, puede complicarse con una infección bacteriana, lo que da lugar a la aparición de lesiones dérmicas que pueden ocasionar consecuencias graves como ceticemia, cardiopatía y insuficiencia renal crónica. Bueno, según la realidad de la Academia Española, lo define como una afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o orador que excava en túneles bajo la piel, produciendo enrojecimiento, tumerfacción e intenso prurito. Bueno, entre los sinónimos que tenemos acá, podrían ser sarna, escabiosis, sarcoftosis, ácari, gale, la comenzación de los 7 años, porque esta tiene una aparición cíclica, ¿no? Picor de campo, picor de Michigan y picor de la Armada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología se estima que en cualquier momento en que se calculen las cifras de las personas, de todo el mundo, padecen la sarna, asciende entre 200 millones o un poco más. La escabiosis es endémica y cosmopolita en áreas frías, templadas y tropicales. Y son áreas donde va a haber pocos recursos, ¿no? Entonces, donde la persona va a presentar pocos recursos. Y se estima que su prevalencia media en niños está entre los 5 a 10 por ciento. Bueno, esta infección no discrimina géneros, ¿no? Biométricamente, tampoco no discrimina grupos étnicos ni edad. Se debe ser más frecuente en invierno porque habrá más asesinamiento. Y en áreas urbanas de niveles económico bajo, en centros de concentración como guarderías, orfanatos y asilos, ¿no? Puede haber infestaciones recurrentes habituales. Y los estratos de ingreso económico, los casos son esporádicos, ¿no? En personas con alto ingreso económico. Los próteses en instituciones de salud y comunidades minerales entraen un coste económico considerado por los servicios nacionales de salud. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué está causada, ¿no?, la escabiosis? Está causada por... La dermatosis está causada por el Sarkoptes scaviobaruminis. Este es un artrópodo de este parásito obligado humano. Bueno, bueno, este es, como pueden observar en la imagen, es un ácaro blanco con extremidades esclerotizadas marrones, ¿no? Como se puede observar. Es ciego y tiene clíceros en la boca. Están provistos de dientes con un cuerpo aplanado, ¿no? Es transfusiente, oval, con currugaciones transversales. Bueno, la hembra adulta mide entre 0.3 a 0.5 milímetros de longitud y tiene un ancho de 0.3 milímetros de ancho. Es redonda, blanca, amarillenta, con muchas espinas, ¿no? Y el macho alcanza una longitud de 0.25 milímetros a 0.2 milímetros de ancho. Es más pequeño que la hembra y tiene menos espinas que la hembra. Bueno, es de la clase de aracnidae, clase de acari, del lorde en la astigmata, acaros de movimiento lento, cubierta, esclerotizada, delgada y son de la familia sarcoftidae. Siguiente, por favor. Bueno, en el ciclo de vida del ácaro, de ese parásito, la hembra adulta va a ser fertilizada, ¿no? Y esta va a labrar túneles en el estrato corneo hasta el límite de la capa granulosa. Este túnel va a aumentar entre 2 a 3 milímetros al día, o sea, va a ingresar lentamente el ácara, ¿no? Esto puede alcanzar longitudes de hasta unos centímetros, de unos milímetros a un centímetro, dando el inicio a ovoposición de huevos, ¿no? Que eso va a ser 2 a 3 veces al día y tiene la piel. En la ovoposición va a durar entre 5 a 6 semanas y donde cada hembra o colocar entre 40 a 50 huevos. Pero solo un 10% de estos van a llegar a ser ácaros adultos, ¿no? Este proceso va a generar pápulas en la superficie de la piel y al combinar la ovoposición, la hembra va a morir, ¿no? Es la cora hembra. Se sabe que el macho que ha populado también muere, aunque algunos autores lo discuten. Siguiente, por favor. Bueno, ¿la transmisión cómo se da, no? Primaria, va a haber dos tipos, ¿no? Que va a ser una primaria, que es por el contacto personal estrecho con una persona infestada. Y que va a ser frecuente, es frecuente que otros miembros de la familia estén afectados. Esto va a ser importante para el diagnóstico, ¿no? O puede ser en guarderías, hospitales, albergues, pudiendo haber brotes epidémicos. En los adultos, algunos sostienen que la forma de contacto es más importante es por relaciones sexuales. En este caso, las personas con alto riesgo incluyen hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre, ¿no? La probabilidad de ser infestada está relacionada con el número de ácaros que guarda la persona con escabiosis. Y en el tiempo promedio de contacto, que se debe hacer por el mínimo entre 15 a 20 minutos para que la transmisión directa sea exitosa. Siguiente, por favor. Y, bueno, también va a haber la transmisión por fomites, ¿no? Que este método, esta transmisión que es discutida, se cree que por la ropa de cama o de vestir mantas y otros objetos inanimados es posible que haya contagio, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se realizó, la cuenta de ácaros en pacientes con sarna castrosa, sarna noruega, demostró que la población de, una población de 6.302 ácaros obtenidos de polvo de ropas de cama, 2.358 ácaros de sábanas y en el piso va a haber 840 ácaros. Y en las cortinas hubo unos 666 ácaros y 333 ácaros, cerca de dos sillas, ¿no? O sea que pueda, esta transmisión de fomites es posible. Otra investigación demuestra que la prevalencia de ácaros en el medio ambiente de personas de pacientes con escabiosis clásica, había un 64% de polvo en la habitación de los pacientes con ácaros vivos, predominantemente recuperados de piso, de relleno de sillas y cojines. Esta evidencia permite reconocer que los ácaros pueden vivir en, por lo menos, hasta tres días fuera de la piel del humano, ¿no? Y persisten sobre objetos inanimados, por lo que se infiere que la gente puede infestarse vía objetos o cosas contaminados, escuelas, hospedajes, clínicas, clínicas para comportescientes. Bueno, los huevos, regreso, bueno, ya está, los huevos pueden permanecer viables a bajas temperaturas por algo más de 10 días, ¿no? Fuera de paciente. Y también que esto va a cobrar importancia porque las formas de escabiosis costrosa por extrema cantidad de ácaros, que esto va a tomar importancia porque en escabiosis costrosa, eso se va a llevar a una extrema cantidad de ácaros, ¿no?, que me va a manifestar el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se da la inmunopatogénesis, no? La inflamación de la piel, las pápulas y el plurito son resultados de la reacción de hipersensibilidad retardada, que esta va a ser de tipo 4. Y va a tener un antígeno específico mediado inmunológicamente. La primera infestación va a ser de tres a cuatro semanas. En las tres a cuatro de las primeras semanas son asintomáticas. Las siguientes infestaciones son los síntomas aparecen el primero y el segundo día. Y las manifestaciones clínicas son el resultado de tipo y magnitud de la reacción inmunológica innata, moral y celular de las proteínas del ácaro, así como por el efecto mecánico traumático del ácaro sobre la piel, ¿no? Cuando se ingresa la piel y hace esos túneles. Experimentalmente, la reacción solo se logra aproximadamente en el 40% de los efectos expuestos ácaros, lo que se debe a una inmunidad moral, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a tener dos, ¿no? Que va a ser principalmente de dos formas, ¿no? Que va a ser la ordinaria y la costrosa. Y el síntoma cardinal de esto, ¿no? De los que había así, va a ser el prurito. El periodo de incubación va desde una infestación inicial hasta que aparecen los síntomas y síntomas es variable de 14 días hasta los 4 o 6 semanas. O sea, de 15 a 50 días antes de que el prurito se perciba en los lugares donde se encuentran los parásitos, ¿no? Bueno, el prurito se va a deber porque eso va a ser a predominio nocturno, ¿no? Es cuando la hembra va a depositar los huevos por la noche y la actividad del parásito es mayor cuando hay más calor, ¿no? Y también el prurito es secundario a la sensibilización del huésped del ácaro, a su saliva y a los huevos, ¿no? Proteínas, excremento y respeto inmune del huésped. Siguiente, por favor. Bueno, y la lesión elemental que se va a presentar va a ser, como se puede observar en la imagen, es una pápula eritematosa pequeña menor o igual a 5 milímetros o papulopúsculas y papulopúsculas, ¿no? Lesiones vesiculares. ¿Cómo se puede observar? Siguiente, por favor. Bueno, el túnel o surco acarino es de 2 milímetros hasta 2 centímetros. Puede ser de 2 milímetros a 2 centímetros de largo. Es patognomónico, ¿no? Muestra el curso del ácaro hembra que fecunda dentro del epidermis. La morfología de esto va a ser variable, ¿no? A veces curvada va a tener la forma de una S o una S itálica y termina en papulopúsculopuntiforme. Entonces, el lugar donde se va a encontrar, ¿no? El ácaro hembra adulta, que es el lugar donde se va a encontrar, se va a llamar eminencia carina. Siguiente, por favor. Bueno, el nódulo escabiótico, también se va a presentar, ¿no? El nódulo escabiótico, que son lesiones enduradas de 10 a 12 milímetros de diámetro, de coloración marrón, eritematosa, muy pruriginosos, de la colisión frecuente en codos, axilas, en penes, croto, incles, nalgas y hera por umbilical. Esto se les considera generado por la imprecisibilidad a los productos de secreción del ácaro, ¿no? Más que por la misma presencia del mismo ácaro. Pueden persistir semanas, meses, incluso puede persistir en pacientes que hayan sido tratados. Siguiente, por favor. Bueno, como se puede observar, ¿no? La topografía característica de cómo va a afectar a los hombres y mujeres. Esto va a afectar en espacios interdigitales de las manos, pies, superficie anterior y pliegues de las muñecas, caras extensoras de codos, pliegues, axilares anteriores, hombros, zonas perubilicales, cintura, nalgas, el área genital, incluyendo el PN, el esqueleto en varones y oriolas mamarias en mujeres, ¿no? Esto también se ha descrito, ¿no? Que va a haber un patrón de distribución característica de lesiones relacionadas con el sexo y la edad. Siguiente, por favor. Bueno, como se puede observar, ¿no? En las mujeres, cómo se presentan los nódulos en las oriolas de las personas, como se puede observar, y en los hombres, los nódulos en el PN y en el escroto. Está clarito, se ve, no puedo señalarlo. Siguiente, por favor. Bueno, y en las tantes, ¿no? Cómo se observan, cómo los tantes que son menores de dos años va a afectar en cuerpo, palmas, plantas y cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Cómo se puede observar en las palmas. A afectar más que todo en tu cuerpo, ¿no? En pliegues también, en términos digitales. Bueno, y también en pacientes sometidos a tratamientos con corticosteroides tópicos o sistémicos, las lesiones aparecen en localizaciones no comunes y pueden simular otras enfermedades. Incluso es consistir con infecciones nosológicas, ¿no? Haciendo más difícil la identificación. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar del segundo tipo, uno clásico, que va a ser la sarna costrosa o noruega, ¿no? En Noruega, en 1848, Daniel Silpok descubre enfermos con lepra de hempromatosa grave, una variedad de sarna con una clínica peculiar. Bueno, esta escobiosis es altamente contagiosa, que posteriormente se denominó sarna noruega o costrosa o sarna hiperkeratóxica, ¿no? Esta va a ser una variante en la que el paciente está infestado por miles de hasta dos millones de ácaros y son costras que están repletos de ácaros. Pueden generar epidemias de sarna en el medio donde se encuentran, sea familiar, hospitalario o institucional, ¿no? Como es el transmisión por fomite. Siguiente, por favor. Esto, más que todo, va a ser visto en pacientes con inmunosupresión, ¿no? Y con pacientes que han sido trasplantados o con tratamientos inmunosupresores sistémicos, con tratamientos de córticoides potentes por dividida atópica o sistémica de larga duración también, ¿no? También se ha descrito en diabéticos, en alcohólicos, en pacientes desnutridos, pacientes con coquetsia cancerosa, en pacientes con linfomas, leucemias. También se ha descrito en procesos neurológicos o de retrasamiento al tipo síndrome de Down y también en pacientes infectados por VIH o HTLV-1 en zonas endémicas. Bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se va a caracterizar? Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a caracterizar esta escabiasis noruega? Porque esta va a presentar placas psoriasiformes, ¿no? Hipercaritóxicas, adherentes o costrosas de color amarillenta o grisácea, como se puede observar en las fotos. Esas van a ser simétricas, el pronomino en manos, pies, y va a haber una hipercaritosis subcumial, ¿no? Característico en escamas como arena, ¿no? También se observa con erupción papular y eritematosa, descemativa en cara, cuello, piel, cabelludo y tronco, ¿no? Bueno, el purgurito no suele ser intenso, pero las complicaciones son frecuentes como excesimentación, hiperinfecto, inclinación, fobilliculitis, e incluso la formación de émbolos sépticos pudieron dar ceticemia y irritroidermia, ¿no? Acá se pueden observar, ¿no? Las placas oristiformes, hipercaritóxicas, ¿no? Cómo están en manos, en, acá en pacientes enciano, y en pacientes en manos oprimidos, ¿no? Bueno, y también vamos a hablar sobre la sarnabullosa, ¿no? Que es, esta es de presentación rara, además, en pacientes ancianos. Semeja de un pinfigoide ampulloso con características clínicas y histológicas de esta enfermedad anti-inmuna. Bueno, las complicaciones pueden ser infecciones secundarias por el estretococco del grupo A, que pueden generar, es el grupo A que puede generar posteriormente fritis aguda o estretococica, ¿no? Fiebre aromática, infecciones por estafilicocos, celulitis, esticemias, etzema húmedo de las lesiones producidas por la aplicación de sustancias irritantes en piel, lesiones anticorticaliformes, estupunguales, y en los niños afectados por esas complicaciones que padecían serna, han sido estrechamente relacionadas con una elevada frecuencia de insuficiencia renal terminal en adultez. Bueno, como, como, ¿de qué diferenciaríamos, no? Primero, de dermatosis pruriginosa, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, articularia popular, o por hijo y simple, picaduras de insectos, urticaria, erupciones por fármacos. Todas ellas tienen algo en común, ¿no? Como la lesión alimentar por una pápula pruriginosa. Como ya dijimos, Pedro, en la escabiosis, el prurito, más que todo, va a ser de prodimenio nocturno, ¿no? Y ya, como ya lo dije, esto va a ser en actividad de parásitos que va a ser mayor cuando haya más calor, ¿no? Bueno, ¿qué examen de los auxiliares tomaremos en cuenta? Siguiente, por favor. Primero, haremos un examen directo en piel, ¿no? Usando un microscopio, se toma una muestra, un traspado, una cinta y se le paga al paciente. En una dermatoscopía, ¿no? También. Y con lo que eso va, se va a evaluar de acuerdo a la capacidad, ¿no? De evaluador de conocimiento para diferenciar. También se puede usar una biotec cutánea. Siguiente, por favor. Y la prueba de cinta adhesiva, ¿no? La prueba de la tinta con biodermastocopía, epiluminiscencia, microscopía. También una reacción de cadena de polimerásis y la detección de antígenos, ¿no? Bueno, ¿qué tratamientos tomaríamos en cuenta? Bueno, primero vamos a tomar las medidas generales, ¿no? Que va a ser el lavado de manos, cepillar uñas, mejorar la higiene personal del paciente, ¿no? Que tenga un baño diario, cambiar de ropa, recortar las uñas y, por ende, también una ciudad de la vivienda. Si es que hay una infección, tratamiento de las infecciones biodérmicas, ¿no? Y también el tratamiento propiamente de la escabiosis. Bueno, el prurite puede persistir semanas después de la muerte de la CAROC cómo resulta la reacción de hipersensibilidad intradérmica a los restos de los sarcoptes, teniendo en cuenta que el recambio de piel es de cada cuatro semanas, por lo que se puede recomendar antihistamínicos y orales. Siguiente, por favor. También se tiene que cambiar la ropa de cama, la ropa del paciente también debe ser lavada, con agua, idealmente caliente, secadas también de preferencia, de preferencia en medio ambiente, puestas a sol y planchadas. Y el lavado en seco también mata el parásito. Esta muere al estar separada de huésped humano en tres a cuatro días, por lo que los artículos inanimados contaminados que no se pueden lavar deben ser puestos en bolsas plásticas de oro siete a diez días, juguetes, peluches, frazadas, colchas, peines, escobillos. Bueno, siguiente, por favor. Dentro del tratamiento de las formas de la sarna, tenemos que, las dos que describimos, el tratamiento de la sarna clásica, costrosa, y cómo vamos a tener una prevención y un manejo, ¿no? Bueno, el tratamiento de la sarna clásica va a ser dos aplicaciones de perimetrina a 5%, una del primer día, la otra entre el día 8 y 15, puesto que en la noche sobre el, puesto en la noche sobre la piel lavado, los siguientes con baño, crema, la crema permanecerá toda la noche, no en el paciente. Otra terapia alternativa sería dos dosis de ibermectina, 200 microgramos por kilogramo por dosis, tomado por alimentos en un intervalo de 8 a 15 días, una dosis seguida de una segunda, 8 a 15 días también. En el caso de la sarna clásica, costrosa, vamos a aplicar la perimetrina también de 5% cada dos a tres días, por una a dos semanas, o también se puede dar la ibermectina oral de 200 microgramos, microgramos, dosis. Esto va a ser tomado por, con alimentos, y va a ser administrado en tres dosis, en el día 1, 2 y en el octavo, o en cinco dosis que pueden ser el día 1, 2, octavo, noveno y quinceavo día, o siete dosis también que pueden ser el primero, el segundo, el octavo, el noveno, el quinceavo, el día 22 y el día 29, dependiendo de la seguridad de la infestación que tenga el presente paciente. Y otra terapia alternativa sería el benzoato de, decirlo, el 25%, con o sin aceite de árbol, del té de 5% en lugar de perimetrina. Comentando todo esto, las cremas queratolíticas se deben usar para las costas de la piel, mantener la vigilancia de desarrollo de sepsis, controlar la diseminación de la infestación, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos una prevención de infestación de contactos cercanos? Aplicaremos una única dosis de perimetrina tópica, 5% en la noche, dejándola toda la noche, luego es retirada con un baño en la mañana siguiente. O también podríamos usar hipermetrina oral de 200 microgramos, kilogramos dosis tomado con alimentos, administrado como dosis única. Y bueno, ¿cómo va a ser el manejo, ¿no? De brotes y instituciones cerradas. En caso de que sea una zona clásica y costra sus terapias, sugería, ¿no? Tratar con todos los residentes expuestos, visitantes y personal asistencial, como se recomienda el contacto. Para brotes refractarios, considerar el tratamiento de todos los residentes con infestación oral. Y como comentario, ¿no? Lo que nos dice la guía es que debemos buscar el caso índice o transmisor, ¿no? Buscar el origen de todo, de la escobiosis costrosa, planificar la logística y la terapia, ¿no? Que se debe aplicar. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, dentro de las medidas generales de terapia de SARNA, el tratamiento anti-sacaróxico-escavicida se aplica después del baño, ¿no? Se verá la piel seca en toda la superficie cutánea, desde la zona retroauricular del cuello y hacia abajo hasta los pies. Se debe tener especial cuidado de aplicar unas pliegas entre los dedos, ombligo, ingles, nalgas y debajo de las uñas. Estas últimas deben ser recortadas, ¿no? Las uñas. Y también el tratamiento se mantendrá durante las horas recomendadas y posteriormente será retirado mediante un nuevo baño. No se debe usar un anti-sacaróxico-escavicida durante más tiempo o más frecuentemente de lo recomendado, ya que una cantidad de 30 gramos de perimetrina es suficiente para cubrir la piel, el tronco, extremidades, el cuello, un adulto, ¿no? Un sobretratamiento puede originar dermatitis en la piel del paciente. También se deben tratar los familiares, ¿no? Es muy importante. Los familiares que estén en contacto con la persona que tenga, La escabiosis. Las parejas sexuales. Y aunque estos no expresen síntomas o molesias, ¿no? Y después de concluir el tratamiento, debe lavarse la ropa interior, la ropa blanca, sábana, las toallas y el resto de los vestimientos secar al medio ambiente, ¿no? Y preferencia expuesta debe ser presa al suelo y plancharla. En algunos casos no debe realizarse completamente lavado, Cabe mencionar que el resto de los vestimientos no incluye el ropa interior o blanca, lo sería con el mencionarlo o airearla, ¿no? Ya que los sacros sobreviven únicamente por 36 hasta 3 a 4 días. 36 horas hasta 3 a 4 días. Y 24 horas después del tratamiento, el enfermo ya no transmite la infestación, sin embargo, puede persistir épico o las lesiones, ¿no? Como ya se dijo, a pesar que la correa está muerta. Puesto a que el parásito se elimine de la reacción y persistibilidad, continúa incluso varias horas, en varias semanas. Bueno, bueno, concluyendo, diríamos que el escabiosismo es una enfermedad frecuente cosmopolita, principalmente en países en desarrollo, ¿no? Que por lo general, su conocimiento es importancia prioritaria de atención en la primaria en la salud, ¿no? Por desconocimiento en el manejo integral, las familias se ven esforzadas en gastar mucho, de sus escasos recursos económicos en el tratamiento de escabiosis. Bueno, y como ya lo leímos, la infección bacteriana es casi universal en este medio ambiente, con potencias y serias consecuencias, ¿no? Para el estudio del individuo. Las acciones para el control de la escabiosis en los países donde tiene impactos significativos de la salud pública debería ser una prioridad. Eso sería todo. Gracias. 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 En cuanto a la hembra, suele ser más grande, deposita de 6 a 10 huevos por día y incuban por humedad y temperatura, no llegan a la fertilización repetida. En cuanto a la pediculosis corporis, este suele ser de 2 a 4 milímetros de tamaño, ¿no? Viven aproximadamente 18 días en lo que es la ropa y costuras. Se dicen que estos estos parácitos de agente corporis se adhieren a lo que son los hilos. Y la hembra, más que todo, llega a poner de 300 huevecillos en toda su vida, ¿no? Y en cuanto al picturis, picturis, pudis, tienen una medida aproximadamente de solo .8 a 1.2 milímetros, que viven de 3 a 4 semanas aproximadamente. Y van a tener un desplazamiento de 10 centímetros por día. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico, vamos a hablar según el agente, el agente causal. En cuanto a la pediculosis capitis, suele causar más que todo lo que es un plurito intenso y escoraciones. Va a haber una infección más que todo agregada y va a tener una duración de relajación de distancia del aliende al cuero cabelludo, ¿no? Como se pueden observar en las imágenes, en cuanto al cuadro clínico de la pediculosis corporis, este más que todo va a tener un predominio en lo que es tronco y cuello, que se pueden observar más que todo pápulas, pápulas, costras, costras hemáticas y manchas eritematosas, ¿no? Como se pueden observar. Más que todo afecta en lo que son las zonas donde presentan mayor esto, mayor vello pulto, ¿no? Y porque se adhieren a lo que son los políquilos pilosos. En cuanto al cuadro clínico del pipteris pubis, este más que todo se localiza en lo que es la región pubiana y en lo que también se pueden localizar en cejas y pestañas, ¿no? Este va a causar lo que es un plurito, escoraciones y manchas asintomáticas de color roja, rojas marillentas, que se localizan más que todo adyacentes a la picadura, ¿no? Que pueden ser esto en muslos, en flancos o en lo que es hipogácea. Más que todo en lo que es el pipteris pubis existe lo que es un periodo asintomático, por lo menos de 30 días desde lo que es la contaminación de lo que es el ectoparásito. Los síntomas principales, ¿no? Que va a presentar en los pacientes suelen ser lo que es esto, un prurito intenso. Esto llega a, llega con el, con el tiempo llega a ser lo que son lesiones secundarias, ¿no? Por la picadura. Ya en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente va a ser de un examen, esto, visual. Va a tener un, más que todo por las observaciones, por la observación y lo que es la dermatoscopía, ¿no? La observación que va a ser principal, ya que vamos a poder esto, ver lo que son los parásitos vivos, ninfas o liendres, ya sea con lupas o con lo que es un microscopio de separación de pelo, ¿no? También se da un diagnóstico en cuanto a la pediculitis, estocapitis, por lo que es el peine de dientes cerrados, que se puede dar por una remoción de liendres, por una remoción de las liendres. En cuanto al diagnóstico diferencial, este, esto, se puede confundir con lo que es el, la pediculosis, escapitis, con lo que es el empético, empético, también esto, la dermatitis aborreica, la tricorrexis nodosa, en cuanto a la pediculitis corporis, este también se puede confundir con lo que es una escambiosis, una dermatitis atópica, un exantema viral, o también lo que es una foliculitis, ¿no? En cuanto a la, el diagnóstico diferencial de la pituris pubis, también se puede confundir con lo que es una triconosis o una escambiosis, o también lo que es un prurito vulvar y, y anal, ¿no? En cuanto al tratamiento para la pediculosis, esto, esto se van a separar en lo que son insecticidas, estos, insecticidas clásicos y los que no son insecticidas, ¿no? Nos dicen que un tratamiento, un tratamiento ideal que podría ser, o de primera elección, que podría ser la, la permetrina, que es un potente insecticida con una mínima toxicidad, va a tener una absorción cutánea baja, va a tener un, más que todo va a metabolizar por este, por esterazos de la piel y estas se pueden presentar, ¿no? En cremas al 1%. También puede ser lo, también el malatio, que es insecticida, más que todo va a ser órgano fosforado, que va a inhibir la irreversibilidad de lo que es acetilcolina esteraza por fosfoliración, provocando lo que va a ser la acumulación de acetilcolina, de forma de exceso de actividad polinérgica en el fiojo, ¿no? Y le va a provocar lo que es la hiperexistibilidad, haciendo que sea incapaz de alimentarse. O el lindano, que este va a inhibir de forma no competitiva, más que todo a los receptores de GABA, que provocan lo que es un parálisis en el fiojo y posteriormente, esto es su muerte de este parásito. En cuanto a los tratamientos tópicos no insecticidas, vamos a tener lo que es la dimeticona, que provocan más que todo lo que es la deshidratación del parásito, que bloquean los estigmas de lo que es el fiojo, ¿no? Otro tratamiento por vio oral, que también pueden ser lo que es la ivermectina y la trimetropin sulfametoxazol, que, bueno, no tienen estos estudios. Cuentan con, más que todo, escasos estudios eficaces, ¿no? Las lendreras, las lendreras que prefieren más que todo utilizarse como un complemento y no como un único tratamiento, ¿no? Y lo que son esto, el vinagre diluido que se utilizan para disolver lo que son el cemento adhesivo que fija el huevo al pelo, ¿no? Facilitando lo que va a ser la eliminación de lo que es el cepillado y no cuentan, es que no cuentan más que todo con estudios eficaces, pero es más que todo lo que usan comúnmente para poder esto, separarles las liendres de lo que es esto. Y eso sería todo en cuanto a pediculosis. Bueno, continuando con el hiposofén, yo les voy a hablar sobre la tungiasis. Como ya el doctor lo mencionó antes, va a ser característico por la tunga penetrans. Esta enfermedad, ¿se me escucha, verdad? Sí, sí, sí estamos escuchando. Gracias, doctor. Bueno, esta enfermedad va a ser una enfermedad parasitaria presente en la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, donde los grupos más afectados, poblacionales más afectados, van a ser las zonas pobres, ¿no? Esta enfermedad puede afectar tanto a los animales como a los humanos. Siguiente, por favor. Ok, vamos a definir la tiasis como una infestación parasitaria cutánea originaria de América Central y del Sur. Es causada por la penetración e infección de la piel por la pulga gravedad o tunga penetrans o pulgas de arena y excepcionalmente por la tunga trimamillata, reportada en Ecuador y en Perú. Sus otros nombres van a ser conocidas como chica o tí, tunga, pique, en Brasil como bicho dupe o pulga de arella y así, pues, ¿no? Estas pueden causar abscesos, infecciones secundarias, deformidades y gangrenos. Y un poquito de historia de la tunga. Esta tunga es una infección originaria de América. En Perú, la tungiasis se ha reportado desde las épocas pre-incas, como se ha mostrado en lo que se ha encontrado en los huacos de la cultura chimú y maranga. En 1526, González Fernández de Oviedo y Valdés es el primer autor que menciona al ectoparásito y señala que los conquistadores españoles en Haití con frecuencia sufrían de esa enfermedad, ¿no? Entonces, el primer reporte escrito de tungiasis en Perú data del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno alrededor de 1615. El siguiente, por favor. Entonces, la epidemiología va a ser que esta tungiasis va a ser una zoonosis endémica en playas y áreas rurales de Centro y Sudamérica, el Caribe y África Subsahariana. Esta enfermedad va a estar estrechamente relacionada con la pobreza. Va a pertenecer al grupo de enfermedades declaradas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades tropicales, desatendidas o neglectas, ¿no? En las últimas décadas, la tungiasis junto a la larva migrans cutánea se han identificado como las enfermedades parasitarias de la piel, esto más comúnmente adquiridas por los turistas que visitan las playas o arenas rurales tropicales. Su prevalencia va a ir en el área endémica, que es del 15% al 55%. Según la OMS, solo en la región de las Américas hay más de 20 millones de personas en situación de riesgo por esta tunga. Entonces, en el mapa de la enfermedad reciente vamos a ver que en 88 países se reportan más la tungiasis, ¿no? Esto también en las favelas de Brasil se reportan con prevalencia de hasta el 40%. En las baupes en Colombia son afectadas de 3 a 8 personas de cada 1.000 personas. Y en Haití se reporta una prevalencia global del 31.1 al 2004, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la etiología de la tungiasis. Vamos a ver que la pulga tungiasis pertenece a filum artrópoda, clase insecta de origen sinopadoderma, esto de familia tungioide, de género tunga. Entonces, las especies descritas van a ser más de especies de tungas. La más conocida va a ser la tunga penetrans, ¿no? De interés médico por infectar al humano y también excepcionalmente la tunga trimamillata. Entonces, esta tunga penetrans es considerada la pulga más pequeña que infecta al hombre. Va a tener una forma adulta que mide de 0.6 a 1.2 milímetros. La hembra fecundada puede llegar a medir hasta 10 milímetros. La pulga es aplanada lateralmente, de color pardo, rojizo o marrón o amarillento. Su cabeza tiene un par de ojos y antenas cortas. Las piezas vocales están preparadas para perforar la piel y succionar la sangre. El tórax compacto tiene seis patas. El último par de ellas está adaptado al salto. Tiene la capacidad de saltar hasta 35 centímetros del suelo. Y de 90 centímetros de salto horizontal para movilizarse. Las pulgas adultas son hematófagas y de vida libre. Y los animales silvestres o domésticos actúan como su reservorio, ¿no? Como sabemos, los perros mayormente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener el ciclo de vida de la tunga, entonces, que va a durar aproximadamente un mes. La tunga pasa por cuatro estadios biológicos. El huevo, la larva, la pupa y el adulto. El ciclo comienza con la hembra ya fecundada, que penetró en la piel del huésped hasta la dermis papilar. Se alimenta de la sangre del hospedero y aumenta su tamaño. Durante un lapso de siete a diez días, expulsa diariamente entre 150 y 200 huevos a través de su orificio abdominal caudal y luego muere. Los huevos expulsados son ovalados y miden de 600 a 300 por 320 micras. Estos van a eclosionar a los tres a cuatro días y pasan en el estado de larva, que luego de dos semanas se transforman en pupas y posteriormente en parásito adulto de nueve a quince días. Con lo cual se completa el ciclo vital, ¿no? Pueden permanecer en pupariato hasta un año en ambientes fríos, siendo el promedio de vida de cien a quinientos diez días. Siguiente. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas vamos a ver de la tungiasis que se van a interpretar como el paciente va a venir con pápulas, nódulos y placas. Únicos o múltiples, blanquecinos grisáceos o marrones, que van a traducir el desarrollo del parásito y la infección secundaria, ¿no? Se han descrito lesiones de tipo verruga plantar también, así como postulares y ampollosas. El 95% de las lesiones se representan en los pies con predilección por los bordes de las uñas, la superficie plantar de los dedos, el talón y las plantas. La tunga penetrans afecta a cualquier otro sitio en un 5% restante del cuerpo, glúteos, ingles, escroto, perineo, muslos, manos, senos, párpados, junto con lesiones numerosas de los pies, pero rara vez como manifestación única de la enfermedad. Entonces vemos en la imagen inicialmente una pápula eritematosa o pardusca de 1 a 2 milímetros con un punto central negruzco que corresponde a la cloaca, ¿no? Bueno, va a ser asintomática al principio, luego va a ser pruriginosa, dolorosa al tacto o presión, las lesiones aumentan progresivamente de tamaño a medida que se acumulan los huevos en el saco gestacional hasta alcanzar 5 a 10 milímetros, completando la triada clásica clínica que va a ser punto negro central o cloaca, halo, esto, translúcido o abdomen lleno de huevos y esto, keratosis periférica, como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener una escala, la escala de fortaleza que vamos a ver en el estadio 1, la pulga esto de arena penetrante de 3 a 7 horas y el estadio 2 que va a ser el punto marrón o negro con un diámetro de 1 a 2 milímetros, comienzo de hipertrofia de 2 a 3 días. El estadio 3, un parche en forma de reloj de vidrio amarillo-blanco, circular, con un diámetro de 3 a 10 milímetros, con un punto central negro. El estadio 4, con el parásito que ha muerto y de forma de halo de piel, necrótica, cubierta de costra alrededor de la lesión original. Y el estadio 5, con la involución de la lesión con formación de una pequeña cicatriz epidérmica que desaparece con el tiempo. Siguiente, por favor. Ahí vemos una imagen que vamos a ver la fase de penetración de la tunga penetrams. La pulga primero va a buscar dónde incrustarse, que va a ser la imagen A. En la imagen B vamos a ver esto que se inclina la cabeza hacia el epidermis. Y en la imagen C ya vamos a ver que la perfora. Siguiente. Entonces, en la figura, en la primera figura, al lado izquierdo, vamos a ver la fase de halo. El centro negro es el ano de la pulga y el halo blanco con borde eritematoso es la hipertrofia abdominal. En la figura de la mano derecha vamos a ver que la fase del halo, vamos a ver la fase del halo, el filamento pardusco que va a corresponder a las heces de la pulga. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver también las localizaciones ectópicas de la tungiasis. Bueno, esta foto es de unos niños hermanos con tungiasis ectópica dolorosa en la zona del glúteo. Siguiente. También vamos a ver la tungiasis ectópica en las manos, que va a ser dolorosa, bilateral y con impétigo en los mismos hermanos de la figura anterior también que tenían en los glúteos. Siguiente. Entonces, nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces, nuestro diagnóstico va a ser primero por unas zonas endémicas, un examen clínico. Obviamente, tenemos que ver la condición del paciente, si viene de una zona extremadamente pobre, si es de unas zonas tropicales, etcétera, ¿no? O por esto, una dermatoscopía como ayuda al diagnóstico eficaz o clínico, ¿no? Que va a venir al inicio, que se va a observar en esta dermatoscopía, un anillo marrón central en torno a un poro correspondiente a la cloaca, el halo o anillo pigmentado periférico, que va a corresponder a la parte posterior del abdomen del parásito y múltiples manchas azules grisáceas que traducen el desarrollo de huevos en el abdomen de la pulga. Siguiente. También vamos a conocer la biopsia, ¿no? La biopsia que va a ser excepcional en las zonas no endémicas. Que vamos a ver en la biopsia el exoesqueleto, la capa hipodérmica, la tráquea, el aparato digestivo y principalmente huevos en diferentes estados de desarrollo. En la dermis vamos a ver un infiltrado denso, inflamatorio, constituido principalmente por linfocitos, células plasmáticas y osinófilos. Entonces, la complicación de la tungiasis, en este caso, va a poder darse por una sobreinfección por principalmente Staphylococcus aurus, Streptococcus piógenes, Pseudomonas, Echerichia coli, Klebsiella, Aerógenos enterobacter, Clostridium, ¿no? Si no se va a tratar de una sobreinfección, se puede llegar hasta la amputación de la zona afectada. También vamos a ver que el tétanos va a ser una complicación grave, potencialmente letal. Informa de varias zonas endémicas con tungiasis, especialmente los niños. Por esta razón, la vacuna antitetánica se incluye en el tratamiento contra la tungiasis, ¿no? Las fisuras y las ulceraciones son otras complicaciones secundarias a la infección y el prurito. Y las anoniquias por las infestaciones repetitivas. En la imagen vamos a ver una tunga más impético. En la imagen del lado izquierdo, las tungas en todas las fases de desarrollo con una alteración angular notoria e impético. En la imagen derecha vamos a ver una infestación plantal grave con impético que le impide hasta caminar al paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En esa imagen ya también vamos a ver una tunga más una impeteginización, más úlceras. En el lado izquierdo vamos a ver estos acercamientos de las lesiones anteriores. Es como costrosas, con impético y exulceradas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también la anoniquia que se va a dar de los dedos de los pies y en la figura se ve que va a ser un niño, ¿no? Siguiente, por favor, la anoniquia parcial del pulgar, paroniquia y cicatriz en los adultos jóvenes por tuigiasis en la niñez. Y el diagnóstico diferencial vamos a ver principalmente con abscesos, piodermitis, estima, paroniquias, verrugas vulgares, miasis, larva migrans, cutánea, infecciones por garrapatas, micosis profundas, granuloma o cuerpo extraño, melanomas o dificultades más aparentemente son en zonas no endémicas, ¿no? Siguiente. En el tratamiento para la atiungiasis, primero vamos a tener un tratamiento convencional por la remoción del parásito por curataje o cirugía. Primero tenemos que sacar al parásito, ¿no? Obviamente. Posteriormente, los usos de antibiótico tópico, en este caso esto, mupirocina del 2%, de 2 a 3 veces por día, de 7 a 10 días aproximadamente. Una alternativa, tiavendazol, de 25 a 50 miligramos por kilogramo por día durante 5 a 10 días en caso de lesiones múltiples o resistencia a la terapia. La invermectina por vía oral, 200 miligramos por kilo en cada paciente. La criocirugía, los antibióticos estos sistémicos en complicaciones infecciosas. En todos los casos se debe indicarse también la profilaxis con la vacuna antitetánica, como ya lo mencionamos. En los estudios, estos que usaron creolina, derivados esto con petróleo, con efecto esterilizador y desinfectante a bajas concentraciones para las lesiones extensas. No se especificaron concentraciones en el tiempo de ampliación. Amplió uso de diversas infestaciones parasitarias en animales porque mata la pulga, la compacta y la contrae. Cambios que hacen más difícil su eliminación o su extracción manual, ¿no? Las pulgas muertas generan menos inflamación. Aquí vamos a ver la extracción de la tunga en la figura del lado izquierdo. La extracción de la pulga en fase de halo, que va a dejar una erosión con un fondo eritematoso. En la figura del medio, una tunga penetran recientemente extraída, donde se muestra la cabeza algo deforme en algunas de las flechas que señalan dónde se visualizan los huevos. Y en la figura del lado derecho, la pulga extraída, que tiene el abdomen blanquecino y hipertrófico, ¿no? Siguiente. Aquí vemos el tratamiento con creolina. Con los niños antes y después del tratamiento de creolina, obviamente ya mejora la visibilidad. Entonces, el pronóstico de la tungiasis, siguiente, por favor. El pronóstico de la tungiasis, primero, va a ser que la infestación es autolimitada y tiende a resolverse espontáneamente en cuatro o seis semanas. Sin embargo, va a ser frecuente la reinfestación y la enfermedad se puede asociar a complicaciones ya mencionadas, ¿no? Para la prevención de la tungiasis, se va a ver que va a ser fundamental y la mejor estrategia para controlar la enfermedad. Recomendar a los viajeros que van a ir a zonas endémicas, usar el calzado cerrado o botas, esto de evitar sentarse o recortarse en sitios que habite esta pulga, realizarse un autoexamen diario para detectar lesiones incipientes, usar repelentes durante el tiempo de permanencia, esto se recomienda también los repelentes que contienen DET, metatulomida en concentraciones de 30-50% para adultos y niños a partir de los dos meses de vida, ¿no? Y en las áreas endémicas, para prevenir la diseminación de la pulga, mejorar los pisos de las viviendas, reemplazar los suelos de tierra o arena por concreto, evitar los contactos con animales que podrían estar infectados, especialmente los perros y cerdos, fumigar los suelos, ¿no? Infectados, esencialmente. Eso es todo, doctor. Muy bien. Entonces, la tungiasis, como lo mencionó su compañero, es endémico en zonas tropicales. Antes lo veíamos frecuente aquí en Cusco, en pacientes que eran turistas, que venían de Brasil, de Colombia, que están ahí haciendo viajes consecutivos. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escuchan. Sí, los pacientes luego de su viaje por zonas tropicales, por ejemplo, Brasil y Colombia, como les decía, hacían su cuadro recién, ¿no? El cuadro clínico que su compañero ha mencionado, vehículos con dolor, muchas veces se impetiginizaba y eso les producía dificultad para caminar. Acudían al consultorio justamente por ese tipo de lesiones. Impetiginizada. Pero no es muy, muy frecuente ver lesiones primarias que hayan aparecido, digamos, recientemente. No es una patología endémica aquí en el Perú, o al menos aquí en el Cusco. El antecedente es clave en este caso. El antecedente que su compañero ha mencionado, el epidemiológico. El antecedente de Perú. Pero como ahora no tenemos muchos pacientes que vengan de esas zonas, es muy poco frecuente ver. No veo real. Creo que el último es el 2019, un paciente, un turista inglés que vino de Río de Janeiro. Y bueno, a él sí le diagnosticamos rápidamente porque la lesión es evidente. Es una lesión pigmentada en planta y se ve muy bien con la dermatoscopía. Entonces inmediatamente se le hizo tratamiento quirúrgico y se le dio Ivermectin. Con respecto a la pediculosis, muy bien su compañera ha señalado, el síntoma cardinal es el prurito, la picazón. Se ve, se ve muy frecuentemente, especialmente cuando vayan a su serum, van a ver en niños allí en el campo, en zonas pobres, mucha pediculosis capitis. Ellos usualmente utilizan champús, para acaricidas, con champú de permetrina que puede eliminar la pediculosis, pero hay formas de infestación así severas que requieren el tratamiento con Ivermectina. Lógicamente las lesiones son típicas en la piel cabelluda, se ve en las liendres. Cuando hay infestación, pues es una escamación bárbara y el prurito es muy intenso. En esos casos, es mejor dar Ivermectina. Muy bien. Entonces, vamos a coordinar con la delegada para ver cuándo tomamos el examen. Y bueno, vayan repasando ya algunos temas para la primera prueba. Muy bien. Está bien. Eso sería todo. Entonces, Rubénes, nos vemos a la siguiente clase. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.